Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez ya me hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mala Bebé, ¿sabes qué? Te amo Salgamos el viernes Y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer Y hago desaparecer Tus vidas, tus dudas En la mitad El próximo viernes Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa 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 ¡Gracias! ¡Gracias!